Cancún Channel, Contrapunto Noticias y Chetumal TV, encabezado por el periodista y propietario Jonathan Estrada, en compañía de la periodista Claudia Espinosa, se presentaron la mañana del 12 de junio a las 7.40 horas en el Salón Cuna del Mestizaje, ubicado en el interior del Palacio de Gobierno de Quintana Roo, en Chetumal. Ahí se llevó a cabo la conferencia de prensa presidida por el Gabinete de Seguridad del Estado. Chetumal TV no fue oficialmente invitado, como sucede con ninguno de los eventos del gobierno estatal. Sin embargo, por medio de un colega reportero tuvimos acceso al flyer que distribuían de manera elitista, convocando de manera personalizada y con previa confirmación a un número telefónico donde jamás contestaron llamadas. Chetumal TV lo hizo por medio de mensaje de WhatsApp. Aunque no respondieron el mensaje, fuimos agregados. El equipo estuvo listo en tiempo y forma, mucho antes de la hora citada y nos permitieron el acceso a las instalaciones del salón poco antes de las ocho. Y así, junto con varios compañeros de otros medios, nos acomodamos en el lugar que se asignó para la prensa. Siendo las ocho am, yo inicio la conferencia de prensa del Gabinete de Seguridad, conocida también coloquialmente como La Mañanera, y que todos los lunes ofrecen el fiscal del Estado, el secretario de Seguridad Ciudadana, la secretaria de Gobierno y el coordinador de la mesa. Oscar Montes de Oca, Rubén Ollarbí de Pedrero, Cristina Torres y José de la Peña. Lo que expusieron en esta mañanera es de todos conocidos, pues fueron gráficas y boletines que en su momento ya la prensa ha publicado. Recordemos que esta modalidad de informar sobre materia de seguridad se viene haciendo todos los lunes desde el 27 de febrero. Sin embargo, lo que se informa o aclara en materia de seguridad es lo que vemos en la prensa difundida diariamente. Nunca hay algo relevante que distingue un trabajo certero del gobierno que pueda opacar el impacto del crimen organizado. Reportan lo que ya sabemos y en ocasiones confunden más. Nuestro presidente de Grupo Contrapunto, Jonathan Estrada, puso el dedo en la llaga y en su participación hizo observaciones fuertes y preguntas certeras. Es la primera ocasión que participo en estas conferencias de prensa. Por dos razones particularmente. Una, porque queríamos ver cómo se desarrollaban las conferencias de prensa. Inicialmente se afectaron a la misma parte del Trinidad. Y dije, bueno, que ya se trató al sur y esperemos que puedan ser también en otros municipios. La segunda razón es porque una cuestión supoca institucional del gobierno del Estado es incorporada una nueva comunicación para todas las conferencias de prensa y actividades del gobierno estatal. Y en un día se incluye precisamente las conferencias de prensa. Ya había hecho de prensa esto a algunos de los funcionarios de los funcionarios. Contrapunto, desde hace 17 años aproximadamente, se dedica a ser soleros en todo el mundo tan largo, sobre diferentes puntos. Y la seguridad definitivamente ha sido uno de los puntos más importantes de los que nos hemos pasado para poder entender cuáles son los fenómenos que afectan el trabajo de cada uno de las dependencias, principalmente de las que están presentes, que es la Secretaría de Ciudad Pública, Fuerza Ciudadana y la Socialidad del Estado, que antes era popular un día. Uno de los resultados que hemos podido sondear en todo el Estado de Quintana Ror, principalmente en los puntos más altos, que son Benito Juárez, Tulum, Solidaridad y ahora la Comunidad también, es que precisamente no hay tal coordinación entre la Fiscalía y la Secretaría de Ciudad Pública y la Secretaría de Ciudad Pública. Y esa falta de coordinación se puede entrever no necesariamente entre los altos manos, porque evidentemente el Fiscalía y el Secretario, pues me imagino que se reunían y se comunican constantemente. Esto permea básicamente entre los manos medios y obviamente entre la troca. Hay identificados, supongo que ustedes lo tienen identificados, un número de ministeriales, de policías, de incluso gente de administración, de las corporaciones, que tienen una relación o co-relación con el crimen organizado de sus diferentes facetas. Y podemos también observar que a partir de que empezaron estas mañaneras, como se les dice coloquialmente, lo único que podemos ver es lo que nosotros ya pudimos publicar o pudimos ver en los medios de comunicación. Es decir, las mañaneras se creaban para dar informes sobre los boletines o refutear o replicar los boletines que normalmente vemos todos los días. No percibimos una estrategia de seguridad. Creemos en el Grupo Contra Punto, en el Grupo Contra Punto Noticias, en el Marte Verde, que esta interesante dinámica de darle la cara a los medios de comunicación a las autoridades internas de la seguridad y de la política militar del Estado, debería ser aprovechada para poder dar cifras de cuántos elementos de seguridad pública y de la Secretaría del Estado están siendo investigados por obtener clínicos o del crimen organizado. Eso no hemos escuchado en ninguna de las mañaneras. Tampoco hemos escuchado cuál es la estrategia. Si tienes el pleno conocimiento, como lo han manifestado en las mañaneras, de las células delictivas que existen en Quintana Roo, e incluso se atreven acelerar, que no se están desplazando del norte al sur, porque tienen una estrategia preventiva y de investigación para poder de alguna forma u otra ir erradicando la inseguridad y todos los fenómenos delictivos que están sucediendo y que van creciendo día a día a pesar del esfuerzo de los buenos de las policías y seguramente de los buenos funcionarios de la Fiscalía que tratan de poder hacer su trabajo de manera eficiente. Porque no todo es malo. Hay cosas buenas y hay cosas malas. Pero sí vemos que no hay un plano de investigación. Lo que nos presentan aquí en pantalla, las reuniones de los cónsules, se limpiaron entre los cónsules, no se van a quejar, son diplomáticos. Lo más que pueden tener con una reunión de esta índole es una reunión de información y de diálogo y de atención, pero con los cónsules no pueden solucionar absolutamente nada porque son diplomáticos. Y también vemos en este tipo de mañaneras que es constante, pues este tipo de publicaciones que ya se han ocurrido un periodo de comunicación sobre los cursos de capacitación, sobre las acciones que están realizando para poder fomentar el buen servicio de los empleadores públicos de cada una de las dependencias. Tal vez tengan muchas preguntas, pero la más importante es por qué no se aprovecha este tipo de acciones dinámicas que están haciendo ustedes. Que me imagino que es idea de su presentación de la gobernadora 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 para poder entonces informar a los cónsules sobre las acciones eficaces para poder enfrentar la seguridad. Creo que esa es la principal pregunta y pues en el tema no vamos a hacer. Cuestionó con firmeza a los del presidio, seguido del compañero Rafael Briseño, quien representa al medio Nauticaribe. Bueno, en mis preguntas de hoy, si era yo, hay unas algunas acusaciones, sobre todo después del asesinato que se dio en el principio de la febrera, en este momento. El siguiente, en el libro de la doctora Comunicado, ¿cómo han organizado sobre estas acciones, sobre todo las acciones de la comenzaron al aje que se trata de ciudadanos de los nietores que pudimos Hasta Siar? Y, muy antes. Y de acuerdo con ÁguOutblorari de 2012, la mujer fue objeto del alumno sexual y reconocer lo cual. Tratíquemos con ese contexto y que va, sí hayan esas investigaciones. Y claro, En el momento de fin de semana, habitantes de colonias prácticamente inmobiliadas, allí donde está la plaza comercial, empezamos ya a estar involucrando en las redes sociales, disparos, persecuciones, peligroso de acceso a la velocidad. Y de pronto lleno, eso no pasaba en ese lugar. Los relatores de los intentos de que se le suceden en el momento de la situación fuera, en el estado, y preguntar que tienen sobre esto. Hay un tema, sobre todo vinculado a la comunidad de seguridad. Esta semana se confirmó a través de los reportes policiales. Nuevamente policías fueron aleados, fueron ocupados de la libertad de la manera natural, fueron aleados, liberados. Pero si tienes alguna ocasión que se dan esta circunstancia. Son tres temas que lo va a poner la mayoría de la votada, y una pregunta en términos generales. En los sectores sociales, económicos e incluso políticos en la capital del estado, se preguntan, y esto lo han hecho en redes sociales y lo ha hecho en el grupo, o sea, se preguntan, ¿siguen describiendo las páginas más bellas del estado que se desplaza en el sur? ¿Y qué están haciendo para evitar lo que sea rebasado en esta disidencia de la vida, a pesar de todo lo que sea rebasado en esta disidencia de la vida? Así como la compañera Paloma Wong del diario Quintana Roo hoy. Esta pregunta es una pregunta sobre la disidencia general. Quizás sobre todo, ¿cuáles son muchas que se dedican a los números, como en la zona, 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 en la zona. Y culminando esta dinámica con el compañero Efraín Castro del Medio 24 Horas. Bueno, hay un segundo pregunta para hacerle a porana. ¿Vemos todavía, en los casos de la violencia de los educados y los de las organizaciones, hacia los operantes, las plataformas digitales? Se sabe que ya se están realizar procesos, cuando uno, lo que no, en ningún lugar, y todavía están ahí, ya veremos, y va a ser el tema de nuestra comunidad. Sin embargo, ¿cómo van a responder a la obra que sigue a esto que está haciendo su circunstancia de evidencia? Te ha explicado también un caso de un operador de taxi que con una arma de empresa disparó a un operador turista en un operario. Entonces, se van a reforzar, se van a establecer estas sanciones hacia estos dos operadores concesionarios y se les puede retirar la posición para hacer sus sanciones preparadas. Y mi segunda pregunta, ¿cuál es la razón que se está viviendo? Porque este es un disco que ya no se trata de ser rodejano de los barricanos, en el medio de los barricanos de sistema, quizás lo va a hablar con la conversión de la línea, y aquí están las cosas que están en el momento de hacer. Y esto lo va a dar referencia, porque... en la última frontera de la manera real, pues como dice, tienen el pata de ciencia de elementos, como decían, para determinar cuáles son las acciones y coordinación de los discípulos, de la forma, de la organización, etcétera,